Sí, sí, claro, fue el TASCOL lógico, claro, sí, sí. Cultura TACSI que está ligada... ¡Gracias! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada de Chiberri, director del programa institucional del Canal 2, el canal de nuestra gente, y del informativo nuestro. Hoy inauguramos el año 2014 con unos invitados muy especiales. Están acompañándome Guillermo Prada, representante del gremio FEDE TASCOL y del proyecto Cultura TACSI que lidera este gremio en la ciudad de Cali. Buenos días, Guillermo. Buenos días, director. Para todos nuestros televidentes, un taxi abrazo. Estamos hablando como taxistas. Y aquí damos la bienvenida al 2014 porque tenemos proyectos muy importantes en el tema del taxi en Cali, del transporte y en general. Y hoy tenemos invitados especiales que ya nuestro director nos estará contando de qué se trata. Está también con nosotros Adrián Palacio, él es el vicepresidente de APROTAS Cali, la asociación de propietarios de taxis de la ciudad de Cali. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy puntual que nos aqueja a todos los transportadores y los que hacen posible esta actividad del transporte. Muchas gracias. Y nos acompaña don Pedro Aguilar. Pedro Aguilar es el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Es un personaje ya muy reconocido en el país porque la exposición mediática que ha tenido, dado su liderazgo en la relación que el Gobierno Nacional y los camioneros organizados, que son más de 200.000 camioneros del país, vienen teniendo desde hace ya muchos años por temas como las tarifas de carga y descarga que pactan los transportadores con las empresas, por el precio de los combustibles, por el control de la seguridad y la piratería en las carreteras, por el problema de la señalización y los trancones y huecos que hay también en carreteras nacionales. Es decir, por una cantidad de temas que nos han puesto sobre la mesa los camioneros colombianos. Y hoy, Pedro Aguilar, que está aquí en Cali porque de paso está haciendo campaña para lanzarse al Senado de la República para los próximos comicios, pues haciendo campaña lo hemos aprovechado y le hemos dicho, venga, acompáñenos en este rato y hablemos con nuestros televidentes. Buenos días, Pedro Aguilar. A ver, sí, muy buenos días para toda la gente que nos ve en todo el territorio nacional. Un abrazo fuerte para los camioneros de la Asociación Colombiana de Camioneros y decirles que se está trabajando, que estamos haciendo una lucha por que haya un combustible a precio justo. Decirles que todos los colombianos tienen que ver con el precio del combustible de una u otra manera. Y aquí estamos para que todo el pueblo colombiano, vallecaucano y caleño se entere de la realidad del país, de la falta de políticas claras en lo que tiene que ver el transporte, tanto de carga como de pasajeros. Muy bien. La ciudad de Cali hoy amaneció con una noticia. Y es que definitivamente parece que hay crisis estructural en el mío. Una crisis irreversible. El gobierno nacional, a través de la ministra de Transporte, dio plazo hasta el 31 de marzo para que Metro Cali defina si tiene o no solución a la vista para el problema financiero, el problema de insuficiencia de rutas, de insuficiencia de buses que presta el servicio en la ciudad de Cali. Pues bien, esto pasa por el famoso préstamo que por política COMPES, por documento COMPES, el gobierno nacional está haciendo a los operadores del mío para que adquieran los buses tradicionales de tal forma que el mío no tenga competencia en la ciudad y de esta forma se pueda ampliar la oferta de los articulados. Pues hoy dice la prensa, tanto la hablada como la escrita, que ni hay plata ni hay disposición por parte de los dueños de los buses tradicionales de vender buses a 62 millones de pesos para chatarrizar más 18 millones que es el auxilio del Fondo Fresa. Es decir, los buses quedarían chatarrizados y saliendo fuera de mercado por 80 millones. Y hay muchos propietarios de buses que dicen también cómo van a chatarrizar un bus del año 2006. Hay buses que tienen matrícula del año 2006-2007 y es impensable que un bus de esos pueda pasar por 80 millones de pesos. Todos estos son temas que voy a pedirle a mis contertulios aquí en esta mesa que abordemos. Pero vamos a comenzar por el primer tema, el tema de los combustibles. El 31 de enero el Gobierno Nacional aumentó a partir del 1 de febrero el precio de la gasolina, pero no aumentó el precio de la CPM. Aunque había dicho el Gobierno en enero que no iba a haber aumento ni de gasolina ni de ACPM, lo cierto es que hubo de gasolina, no de ACPM, pero no sabemos si es una detención temporal o si es una política. Entonces vamos a comenzar hablando del tema de combustibles, después vamos a hablar del tema de la seguridad social de los taxistas y después vamos a hablar del tema de la relación de los multimodos de transporte en la Ciudad de Cali que afectan la movilidad urbana. Comienzo por usted, don Pedro. Exactamente en qué consistió el acuerdo verbal, entiendo yo, qué hicieron ustedes, los transportadores, con el Gobierno Nacional para que no se incrementara el precio de los combustibles. A ver, sí, muchas gracias. Desde el año 2013, después del gran paro de septiembre 4, que terminó, el Gobierno se comprometió a crear unas mesas de trabajo, unas mesas técnicas para analizar la política de combustibles, una política que por demás está muy mal trazada, una política que prácticamente lo que hace es fomentar la corrupción en este país porque no podemos nosotros seguir vendiendo crudos a 25 dólares a las multinacionales y para convertirlos en combustibles a 105 dólares. Esto significa que en esta política equivocada el Gobierno ha querido llevarnos y nos ha llevado a pagar un combustible supremamente costoso. Además, estas mesas se vinieron a instalar ahora a partir del 14 de enero. Hemos trabajado en ellas, hemos hecho dos mesas, las cuales prácticamente están votando un resultado positivo, un resultado a favor del pueblo colombiano. Hemos llamado la mesa, la fórmula Colombia, que es la fórmula Colombia del crudo a precio colombiano, no a precio en el Golfo de México. Además, hay unos errores gravísimos. Perdón, para pedagogía con nuestros televidentes y nuestros internautas, cuando usted dice precio del crudo a valor colombiano y no a Golfo de México, explíquenos qué quiere decir eso. A ver, en Colombia se está vendiendo el crudo a 105 dólares en la refinería de Cartagena para convertirlo en ACPM o gasolina. Y resulta que se vende a 105 dólares, que porque supuestamente es el precio de oportunidad, como si lo estuviéramos vendiendo al exterior. Y en realidad, producir un barril de crudo en Colombia vale 29 dólares. Y ese es el precio que nosotros estamos exigiendo, con el cual se debe vender a la refinería de Ecopetrol en Cartagena a 29 dólares. Como dije anteriormente, no a 105 dólares, porque si esto sigue de esta manera, imagínense nosotros pagando un precio de oportunidad, un excesivo precio, única y exclusivamente, porque para ellos es más rentable venderlo que producir combustible en Colombia. Bueno, pero a ver, para claridad de todos nuestros televidentes, y ya les doy la palabra a ustedes. Entonces, en Uruguay, en Costa Rica y en Chile, el precio de la gasolina está por encima del precio en Colombia. Lo que no pasa con Panamá, perdón, Uruguay, Brasil y Chile. Lo que no pasa con Panamá, con Honduras, con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, etc. Y ni siquiera con Estados Unidos. Sin embargo, Chile es uno de los países, y Brasil son de los dos países con economías más dinámicas del continente. ¿Hasta dónde afecta ese valor realmente la movilidad de carga y de pasajeros para la economía nacional? A ver, mire, Colombia pierde competitividad frente a otros países como Ecuador y Venezuela, países hermanos que prácticamente vemos que un galón de ACPM en el Ecuador vale 1.970 pesos. Y un galón de ACPM en Venezuela, 400 pesos. Son los dos vecinos que tenemos más inmediatamente cercanos. Esto significa que Colombia no está perdiendo competitividad frente al mundo. Y lo más importante es el ingreso per cápita del colombiano. Hoy vemos que un colombiano escasamente se gana 600 mil pesos mensuales y tiene que pagar un combustible, como usted lo ha dicho, uno de los más caros del mundo. Y siendo un país productor. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros estamos hoy día trabajando para Ecopetrol solamente para los combustibles. Porque si podemos y cogemos y traemos a colación el ingreso per capital, o sea, lo que gana un brasilero o un chileno, vemos que gana tres veces más que nosotros. Entonces nosotros queremos ser racionales con nuestro pueblo colombiano. Queremos decirle al pueblo colombiano que hay que seguir luchando y dando esta batalla por los precios de los combustibles a un combustible de precio justo. Don Guillermo, ustedes desde la Federación de Taxistas de Colombia, aunque no son transportadores de carga, no son camioneros, no son conductores de buses, de pasajeros, pero sí están todos los días movilizando a los pasajeros en la ciudad de Cali, ¿qué opinión y qué posición tienen frente al precio de los combustibles en Colombia? Bueno, decimos que los combustibles en nuestra profesión viene siendo el socio mayoritario, ¿por qué? Porque casi a un 50% hoy en día de la producción de un taxista se está consumiendo en combustibles. Decimos que un taxista normal que ande casi 300 kilómetros del día, son 12 horas de trabajo mínimos que estamos teniendo los taxistas en nuestras ciudades, estamos consumiendo entre 40 y 50 mil pesos de gasolina. Hay otros combustibles alternativos como el gas, que el gobierno hizo hace más de 10 años la invitación para que hiciéramos parte de este proceso también de ser amigables con el medio ambiente. Hoy en día el gas también ya ha tenido precios que no los están controlando, de hecho ya los taxistas están comenzando a ver ese sobrepeso de precios que tenemos también en el rodamiento con el gas. Pero para hacer un balance general de lo que está pasando, decimos que realmente el combustible, como lo decía ahora, es uno de los socios aliados para nosotros. Estamos dejando mucha plata, mucho dinero y son millones en todo el país en temas de combustibles y yo creo que es el momento de tenerlo en cuenta para comenzar a regular de una manera de que nosotros los taxistas, los transportadores en general, podamos tener mejores recursos en el proceso. Adrián, ¿y ustedes los propietarios de Taxis qué posición tienen frente al tema de los combustibles? Nosotros vemos con mucha preocupación el tema de los combustibles, como lo dice aquí mi amigo Guillermo Prada. Hace aproximadamente 10 años el gobierno, por medio del Ministerio de Minas, nos invitó a que hiciéramos parte de un combustible ecológico y nos subsidiaba. Eso nos conlleva a que nuestros motores tengan la mitad de la vida útil y no contentos con eso, ahorita tenemos la gran problemática de que tenemos que cambiar las tarjetas de propiedad donde diga que el carro es a gas y a gasolina. Eso es otro costo más para los transportadores. Entonces vemos con mucha tristeza cómo a nosotros los que somos formalmente constituidos, que somos legales, el gobierno ve en el transporte público la caja menor para todos sus gastos. O sea que si usted compra un carro a gasolina y decidió ir a que le hicieran la conversión a gas, ¿le toca cambiar la tarjeta de propiedad? Ya toca cambiar la tarjeta de propiedad. Pero eso sí es como grave, eso debiera ser el gobierno el que simplemente dé una certificación adicional, don Pedro. A ver, si da tristeza y por eso es que en Colombia hay políticas mal trazadas. En todo lo que tiene que ver al transporte, llámese de taxi, llámese de pasajero, llámese de carga. Estos son que nunca ha habido personas que en realidad sientan el dolor que siente un transportador en cualquiera de sus modos. Por eso es importante hoy hacer un llamado de aquí al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal que entre a creer una política clara, que no desde un escritorio estamos trazando las leyes, se trazan desde un escritorio sin conocer a profundidad. Por eso es que se presentan este poco de problemas y hoy vemos que Colombia por eso no crece, porque hay un clientelismo y además una corrupción muy grave que todo el mundo quiere vivir del que trabaja. Bueno, otra ventana que podemos abrir, la de la seguridad social de los taxistas. Esto, el ministro del Trabajo vino a Cali, estuvo en Pereira, estaba en Bogotá, estaba en Barranquilla, anunciando con bombos y platillos que el gobierno nacional está preocupado por la seguridad social de las personas que hacen trabajos domésticos, de los conductores independientes, de los trabajadores cuenta propia y que por eso va a permitir que la gente pueda cotizar por hasta 7 días, entre 7 y 15 días, entre 15 y 21 días y de más de 21 días, buscando que todo el mundo se formalice en la seguridad social. Pero en el caso de los taxistas, además está planteando que esto debe hacerse mediante la vinculación laboral del taxista al trabajo. Este formato que yo le pido al productor que me lo enfoque, aquí está, dice sí a la seguridad social del taxista, contrato laboral no. No, yo quisiera que nos explicaran esto a los televidentes porque pareciera en principio una contradicción. Sí queremos seguridad social pero no queremos contrato laboral. Explíquenos esto. Comience usted, Adrián. Bueno, como es bien sabido por todos, no hay, como lo dice el señor Pedro, no hay una claridad en las políticas del transporte de servicio público. El gobierno, a raíz de unos acontecimientos aislados que se presentaron a comienzos del año, o a mediados del año 2013, en voz del presidente sale diciendo que hay que formalizar al taxista. Nosotros no entendemos si ya nosotros somos formales, somos legales, somos visibles ante toda la comunidad, porque el gobierno dice que hay que formalizarnos. O sea, nosotros ya estamos formalizados, nosotros cumplimos con todas las normas del Estado. Hablan del tema de la seguridad social o de una vinculación laboral, que es donde nos preocupa y no entendemos, y la política y el proyecto no es claro, cómo se puede vincular laboralmente a un taxista, cuando el modo de trabajo de ellos es completamente diferente al de cualquier empleado. No sabemos qué pretende el gobierno con esta vinculación laboral a las empresas. Nosotros como propietarios deseamos el bienestar de nuestros conductores, porque son el eje principal, son los que hacen viables este negocio. Queremos la seguridad social para ellos. Hay que buscar mecanismos claros, como trabajadores independientes, de qué manera ellos pueden tener su seguridad social. Don Guillermo, y ustedes, como conductores, ¿qué posición tienen frente al tema? Bueno, en Cali tenemos 16.485 vehículos tipo taxi, aproximadamente hoy en día, están trabajando unos 20.000 taxistas, ha mejorado el trabajo nocturno también en Cali, a raíz de las fuertes leyes sobre las personas que van alicoradas en vehículos. Pero en el tema conciso de la seguridad social, lo dice muy claro este cartel, sí a la seguridad social de los taxistas en Colombia, una revisión muy minuciosa sobre las contrataciones laborales. Es allí el meollo del asunto, en donde no está cuadrando la caja, porque resulta que el taxista ha trabajado por todas las temporadas como trabajo a destajo. Así que estamos haciendo un llamado para que el ministro del Trabajo, para que la ministra Cecilia de Transporte, venga a Cali, venga y nos explique directamente qué es lo que va a pasar, cuáles son esos borradores que se han venido trabajando desde hace cinco meses hasta la fecha. Hasta el momento tenemos visibles tres borradores que podemos revisarlo en la página del Ministerio del Trabajo. ¿Pero ustedes están de acuerdo con que haya contrato laboral o no? Que haya contrato laboral siempre y cuando sea beneficiario, beneficioso para todas las partes. Hay que tener en cuenta, como lo estoy diciendo, los trabajadores normales tienen un horario de ocho horas de trabajo, el taxista no tiene ocho horas de trabajo, tiene doce y hasta más. Aquí hay tres tipos de turnos que se están cumpliendo dentro del taxismo a nivel nacional. Entonces, sí necesitamos esa aclaración de parte del Gobierno Nacional para mirar en qué posición van a quedar los taxistas del común, los trabajadores, los que están en las calles, los que están día a día comiendo pavimento, cómo van a quedar también los empresarios, que son los que están aportando el dinero para que estos taxistas tengan equipos de trabajo y puedan laborar en las calles de Colombia. También necesitamos ver en qué posición van a quedar las empresas del transporte, que son las que están en este momento afiliando a todos estos vehículos. Entonces, sí necesitamos una claridad sobre ese tercer borrador y si ya hay un cuarto borrador, que se nos diga y que se nos aclare de cómo vamos a quedar hacia el futuro con este tema. Don Pedro, yo me imagino que el tema de la contratación laboral y de la seguridad social es un tema transversal a toda la cadena de transporte, porque es conductor el taxista, es conductor el de bus tradicional, es conductor el del camión, el de tractomula, etc. ¿Cuál es la posición de la ACC sobre este tema? Mire, a nosotros como transportadores, llámese conductor, propietario o conductor, también nos quieren implementar este modo. Este modo lo que hace es coger a todos y echarlos en un canasto y taparlos. ¿Qué significa taparlos? Que mire que la política mal trazada que se hizo con los transportes masivos en todo el territorio nacional, hoy está dando malos resultados y está mostrando que el pueblo colombiano está subsidiando estos modos de transporte alternativos como son los masivos. Esto significa que los conductores de los camiones van a perder la propiedad democrática del carro y van a pasar a un monopolio. Esto significa que los taxistas van a perder la propiedad democrática de sus taxis. O sea, en pocas palabras, van a crear unas operadoras para manejar taxis y camiones y prácticamente perder nuestra propiedad democrática, nuestro derecho a ser independientes y a trabajar. ¿Por qué? Porque esto viene por todo el aparato productivo del país, esto es globalización, esto es políticas neoliberales, donde los ricos quieren quedar con lo que produce un peso. Ojo, señores taxistas, nosotros los camioneros hemos hecho una protesta grave porque nosotros tenemos muchas cosas en común, los taxistas y los camioneros, porque tenemos un modo de trabajar muy parecido y esto es el primer eslabón para la hecatombe que va a venir a acabar con el transporte de pasajeros en taxis, como se llaman individuales, y en carga en la misma situación. Y aquí tenemos copia del decreto que nos estaban pasando donde prácticamente no meter una canasta, nos tapan y después tiran al mar. O sea que, según lo que dice don Pedro Aguilar, Adrián, el futuro que espera es que ustedes, los dueños de taxis, por ejemplo, estén obligados, entre comillas, a afiliar el taxi a una cierta empresa intermediaria que haga todo el trabajo de seguridad social y de contratación y al mismo tiempo el conductor que vaya a manejar el taxi de ustedes tendría que pasar por esa nueva entidad que seguramente no va a ser manejada ni por ustedes los propietarios, ni por los taxistas, sino como pasa con las pensiones, por un grupo de entidades financieras que cogen el ahorro individual de los colombianos y hacen grandes negocios con la plata de todos, pero nos entregan migajas en los rendimientos. Es exactamente lo que usted acaba de declarar. Es decir, a nosotros los transportadores naturales, los que hemos aprendido día a día de este negocio, prácticamente quedamos aislados y lo empiezan a manejar los grandes capitales que no tienen la experiencia natural que nosotros tenemos. Es lo que dice el doctor Pedro, el primer proceso se hizo con los buses del mío y vemos que eso no ha dado resultado. El que conoce de transporte es el que debe de manejar el negocio, el que conoce de la banca es el que debe de manejar de la banca, no los grandes capitales, porque el transporte es algo muy complejo, es algo que se tiene que aprender en la calle, es algo que no se aprende detrás de un escritorio. Entonces, el llamado a todos los taxistas, a todos los conductores, es que tengamos una voz que nos represente, que le digamos al gobierno queremos claridad en estas políticas públicas, de transporte público, porque vemos que todo está enfocado hacia los grandes capitales, no hacia los que hemos hecho parte de este negocio durante toda la vida. Pues a mí me parece muy preocupante el tema que están tocando nuestros panelistas, porque, y creo que es el deber del periodista y el deber de un medio de comunicación, en este caso como nosotros, poner los temas en la mesa para que usted, amable televidente e internauta, tome decisiones frente a la realidad. Nos muestran edulcorada, enlucida, con buen sabor, una medida aparentemente beneficiosa que de fondo lo que está buscando es montar otro parapeto pseudoempresarial, porque lo que hacen es obligar a recoger dinero en sus arcas para después controlar un mercado específico, como es este que está ocurriendo. Nadie tiene dudas de que el mío, como propuesta de masificación del transporte público, teóricamente es muy bueno, pero lo que nadie entiende, si lo quiere decir de manera clara, es porque un transporte público termina siendo privatizado para ejercer la función pública desde las calles y las vías de la ciudad y desde el sistema de transporte colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente los buses tradicionales eran de grupos y de personas particulares que estaban ofreciendo el servicio. Si de lo que se trataba era de mejorar el servicio, donde a la ciudad le quitaron calles y avenidas importantísimas para dedicarlas a un solo modo de transporte, la pregunta que le queda al pasajero hoy es ¿y por qué el Estado hace esa inversión tan onerosa para entregarle unos buses a unos operadores privados que no garantizan exactamente el cumplimiento satisfactorio del servicio y en cambio todos los habitantes vemos con penurias que a mí me pasa que los empleados de una empresa como la nuestra dicen antes me demoraba 20 minutos, media hora en llegar, ahora me demoro una hora, 20 minutos en llegar y esto no es solamente acá y estamos casi en el centro de la ciudad. ¿Qué será con las empresas que trabajan en los polos, en los extramuros de la ciudad? Es una inconsecuencia de política pública y desde ese punto de vista nosotros defendemos el derecho de los empresarios organizados, en este caso a través de los taxistas, en FEDETASCOL, en APROTASCALI, en Asociación Colombiana de Camioneros para que no dejemos que nos muestren como bonito lo que es una tomada de mano de un sector tan estratégico como es el sector del transporte, don Guillermo. Tenemos que tener en cuenta los taxistas que si estas medidas se llegan a dar para Colombia, para todos los taxistas de Colombia, tenemos que pensar que podría pasar aumento en las entregas y esto justamente iría en perjuicio hacia el usuario. Todos los taxistas deben de estar a paz y salvos en todo lo que concierne a las multas, a las fotomultas, a todas estas incurrencias que han tenido en el ejercicio de su trabajo. También los turnos de los taxis, como lo decíamos ahora, podrían desaparecer. Habrían de pronto horarios de ocho horas. Aumentarían a tres turnos los taxis, sería una posibilidad. Los pensionados no podrían tener trabajo como taxistas, estarían saliendo desvinculados como laboristas en este país. Habría una rotación de turnos que justamente estaría haciendo los tres y esto, los que están trabajando de día, pasarían a trabajar también en la noche y habría de pronto uno de estos tres turnos que sería donde decimos nosotros estaríamos asados porque de pronto no tendríamos los usuarios para atenderlos. También habría un incremento. Bueno, y otro tema, en salud, el CISBEN ya no aplicaría, ya estaríamos pagando todos, la seguridad social pagada y esto estaríamos desvinculándonos algunos que ya tenemos el CISBEN como taxistas y como transportistas. Don Adrián, antes de hacer el cambio, usted como propietario de transporte, finalmente ustedes estarían dispuestos a encontrar un mecanismo donde el conductor tenga acceso a la seguridad social pero que a ustedes no los obliguen a hacer contrato laboral con ellos. Esa es la intención, o sea, vuelvo y repito, para nosotros como dueños de taxis el mayor anhelo de uno es ver su conductor bien. Eso es claro, nosotros lo tenemos claro. Lo que nosotros no podemos permitir es un contrato laboral porque no entendemos qué hay detrás de un contrato laboral. Sí. Entonces, hemos estado trabajando desde hace, qué sé yo, tres, cuatro años en el tema de la seguridad social de los conductores y vemos y vemos cómo el gobierno subsidia muchos otros sectores de la economía y a nosotros los transportadores, especialmente al conductor que es quien últimamente paga el combustible y está consumiendo un promedio entre 700 y un millón de pesos mensuales de combustible y no recibe nada a beneficio por este aporte tan importante que le está dando a la economía. Estamos prestando un servicio público, el conductor es un funcionario público, en ese vehículo él transporta heridos porque cuando no es de un accidente de tránsito a la ambulancia no le interesa, o sea, si alguien lo hieren a bala o a cuchillo, la ambulancia no lo transporta, lo transportamos nosotros en nuestros taxis. Se le está ayudando a la seguridad porque desde los taxis hay una conexión con la policía y con el ejército y se ha ayudado mucho a combatir los diferentes escenarios de crimen. Entonces, el conductor presta un gran servicio a la comunidad y el Estado simplemente lo ve como el paria de la calle. Es increíble ver como al taxi lo persiguen funcionarios del tránsito porque tiene un problema en la placa reflectiva porque de pronto se le cayó una letra en la puerta. porque de pronto se le pinchó la llanta y puso la de repuesto que está gastada entonces ya lo inmovilizan porque tiene una fisura en el vidrio lo inmovilizan y al ilegal al transporte pirata vemos como se pasea muy hondo por todas las calles de Cali y nadie dice nada. Entonces, si vemos una persecución hacia nosotros y no vemos que realmente la seguridad social y el contrato laboral nos beneficia. A ver don Pedro su pronunciación sobre este tema. A ver, este es un tema bien álgido y en repetidas ocasiones que tienen la oportunidad de estar con el ministro de trabajo con el doctor Pardo con la ministra mire, en Colombia simplemente lo que hay que tratar es de crear la comisión de riesgos profesionales si se crea en Colombia la comisión de riesgos profesionales empezamos a revisar a profundidad a detectar uno a uno donde está la falencia que pueda tener un sector de taxis un sector de carga por eso es tan importante en vez de cortarnos la cabeza a todas las personas que trabajamos en este país lo más importante es detectar y conocer a profundidad el sector le hemos propuesto que es de crear la comisión de riesgos profesionales que es lo primero que se ha hecho en los países desarrollados como España como Alemania como en los Estados Unidos para analizar el sector como tal y así sacar adelante un sector tan importante yo me imagino que mejor dicho este es un tema tan complicado además porque tiene que ver con algo que se llama el derecho a la movilidad del ciudadano ¿si? es tan complicado que uno abre cada ventana y encuentra múltiples tópicos pero hablemos un poco de la piratería y ahora que hablamos de la piratería quiero pedirle a usted Alberto como presidente de FEDETASCOL Alberto Mendoza que nos comente de manera muy breve cuál es el problema central que tienen los taxistas frente a la piratería urbana en una ciudad como Cali a ver tengan ustedes muy buenos días esta hermosa audiencia televisiva quiero decirles que si es un complejo terrible mire eso parecen como si fueran hormigas sacan 100 de circulación y entran 200 en Cali aproximadamente tenemos unos 4 mil a 5 mil vehículos piratas vehículos ilegales que nos están llevando a una crisis económica mire es tanto la crisis que mire como está el transporte masivo el transporte masivo no ha podido arrancar porque primero el paralelismo de los piratas o vehículos ilegales en la ciudad de Cali esa ruta no les ha servido segundo esos vehículos andan en muy mal estado donde el usuario se pone en alto riesgo de accidentalidad y no va a tener quien le responda las pérdidas económicas que hemos tenido nosotros los transportadores nuestros taxistas que mantienen día a día bajo una entrega bajo un concepto de 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 trabajo diario donde ellos tienen que responder por unos compromisos que adquieren al momento de recibir los vehículos ellos están ya en una crisis económica que mire la seguridad social es impagable para esas personas ¿por qué? porque no tienen la capacidad por el paralelismo que tenemos en estos vehículos piratas esos vehículos piratas cobran mil quinientos pesos dos mil una mínima de nosotros vale cuatro mil doscientos pesos entonces si ve la diferencia mientras ellos van del norte al sur del oriente al sur por dos mil pesos nosotros tenemos que ir por diez mil doscientos pesos aproximadamente hasta quince mil dependiendo de donde vaya entonces la diferencia económica de ese transporte ilegal al legal es bastante grande saludamos a Arbeid Rivas Restrepo él es exconsejal de la ciudad de Cali fiscal es fiscal de la ciudad de Cali también hace parte de la mesa constitucional del grupo multisectorial el gremio empresarial con el que hacemos en alianza también este programa y a él le pedimos que nos dé su apreciación sobre algo que tiene que ver con la piratería y usted que fue fiscal y es y además esto es un secreto a voces lo que pasa es que no hay valor suficiente por parte de los medios de comunicación para llamarle a las cosas por su nombre hay evidencias de policías y guardas de tránsito y funcionarios de la secretaría de tránsito y de algunas otras dependencias de la administración municipal que están detrás del transporte pirata en la ciudad de Cali y yo me imagino que en el resto de ciudades del país ¿cómo es posible que el secretario de tránsito que empuja y que sanciona severamente a cualquiera como lo decía ahora Adrián el representante de los propietarios de taxis que a un carro lo movilizan porque tiene un vidrio roto porque tiene un retrovisor dañado porque la llanta está gastada con esa severidad que lo hacen y con esa sevicia con la que a veces casi que atropellan al conductor y al ciudadano corriente ¿por qué no meten toda la alpargata al fondo para desmantelar esas mafias de sinvergüenzas que aprovechando sus uniformes y sus mecanismos de autoridad sus investidores de autoridad se aprovechan y boicotean el mejoramiento del transporte en una ciudad como Cali porque todo el mundo sabe en Cali los empresarios los académicos los periodistas que detrás de esas cadenas de transporte pirata hay más de una persona ligada a la administración municipal y particularmente a la policía y al tránsito municipal a ver doctor Albaín gracias por esta invitación como su término lo indica en nuestro país siempre la ilegalidad hace carrera las cuestiones legales quienes las hemos trabajado y quienes hemos manejado el aparato judicial nos hemos encontrado siempre con una mafia que es la que usufructa el transporte ilegal no es difícil de combatirlo como usted lo decía simplemente que no hayan funcionarios corruptos ni políticas a destajo solamente para algunas personas de mirar y sancionar porque aquí simplemente la situación es sanción nosotros bien delicado en la fiscalía de la nación cuando un niño de 10 años te lo traen para que lo judicialices por dos homicidios entonces no hay y después llega el código de adolescencia y entonces saca el muchacho de allí así mismo ve uno un funcionario un secretario de tránsito como cuando yo fui concejal de Cali un funcionario de tránsito que hace una pantomima de legalidad y de salir y todo eso cuando no es capaz de tocar los problemas de fondo que realmente son la ilegalidad en este país ahora quiero tocar un tema frente al contrato laboral como abogado que soy es que en buena hora Pedro de pronto los camioneros si lo tienen que ayudar porque legislar sobre el transporte no es fácil y uno ve que los legisladores que hay en este momento en el congreso es gente que no sabe de eso y quienes hemos hecho política sabe que nos aprovechamos de los transportadores y del taxi y de todo eso para decirle venga yo lo represento pero lo va a representar y cuando se va a encontrar con unos monopolios internacionales y estatales entonces van a legislar y legislan en contra de los camioneros y de los señores de los taxis para mi el contrato laboral de un taxista es impensable es decir tal como está en que razón ustedes no han tocado un tema no lo tocaron no sé por qué no lo tocaron el salario entonces que vamos a hacer ponemos tres turnos a un taxi y le vamos a pagar el salario mínimo a cada uno de esos taxistas porque es que eso es lo que le va a decir a usted el contrato laboral ya le pago el salario mínimo y listo y ahí usted paga toda su seguridad social y todo y entonces ahí le damos un golpe de gracia al conductor digo por qué porque papá fue camionero yo viví de los camiones y el negro Rivas que manejaba camiones en buena aventura y vivía de eso mi papá estuvo en el sindicato también peleando por estas situaciones entonces este contrato laboral es totalmente atípico entonces no sé cómo los legisladores en el congreso y no sé cómo el ministro de trabajo y la ministra de transporte van a encajar un contrato de esta naturaleza empezando es simplemente por eso por el salario qué salario le va a colocar a ver Pedro Aguilar ya dijimos al principio él está haciendo campaña aquí no vino a hacer campaña exactamente en el programa pero hay que decirlo es un dirigente no advenedizo es decir él no llegó ayer al transporte lleva cuántos años en la dirección de la ACC 17 años 17 años vinculado al gremio de transportadores de camioneros de este país que no a las empresas afiliadoras esto hay que decirlo con claridad una cosa es Colfecar y otra cosa es la ACC estamos hablando de los camioneros usted puede ser un televidente que tenga un camión una tratomula una doble troque eso es a usted al que él está representando de alguna manera y por eso lo tenemos aquí aprovechando que está en su correría para que hablemos de estos temas de transporte yo me imagino don Pedro que el tema de la piratería que viven los taxistas en una ciudad como Cali también viven ustedes en la carga nacional a ver si es es preocupante en Colombia lo que es en carga por carretera la piratería es cuando nos roban un viaje ¿si? piratas de tierra esto significa que un pirata de tierra desafortunadamente en muchas ocasiones ha pasado matan los conductores para robarse los carros y los viajes en esta informalidad que hay o esta ilegalidad que existe en Colombia nadie se ha preocupado simplemente tratan de tapar con un dedo la problemática que hay grave en lo que es piratería en lo que es la informalidad algunas empresas que dan carga directa a ciertos camiones de placas amarillas o particulares esta informalidad nos ha llevado también a una alta preocupación porque en vez de estar corrigiendo los males de fondo simplemente están tratando de a nosotros los camioneros meternos entre una bolsa y ahogarnos y tirarnos al mar ¿por qué? mire en Colombia ha existido la seguridad social la ley 100 en Colombia existe el contrato laboral entre un propietario y un conductor es que ese contrato tiene validez en cualquier parte de Colombia usted no necesita simplemente que por tratar de privatizar un sector tan importante como es el de carga y el de taxis individuales simplemente ahora cambiarle el nombre y tratar de perjudicar no solamente a los taxistas no solamente a los propietarios así como lo ha dicho mi compañero Guillermo también perjudicar a la comunidad en general aquí en Colombia si no damos ese cambio acabar con la corrupción política que existe está grave mire nomás lo que pasó con la reforma a la justicia el año inmediatamente anterior que hoy tiene una demanda la reforma a la justicia fue un desastre y trataron de meter un poco de micos entonces toda vez que sigan en ese desastre toda vez que en Colombia no haya políticas claras diseñadas por las personas que los conocemos por eso yo hablo tanto de la comisión de riesgos profesionales para que entrara a revisar detenidamente y minuciosamente hacia donde es que vamos con el transporte de pasajeros y de carga pues esperemos que pase Alberto usted es el líder es el presidente de FEDETASCOL y nos consta que está permanentemente interactuando con autoridades municipales y también nacionales y de otros gremios del transporte ¿cuál es como la posición de FEDETASCOL frente a la ciudadanía caleña? ¿qué podemos esperar los ciudadanos caleños de ustedes los taxistas frente a toda esta cantidad de situaciones tanto el contrato laboral la seguridad social del taxista los multimodos de transporte urbano en la ciudad en torno al mío la piratería la seguridad etcétera a ver quiero contarle que de parte de nosotros los taxistas no estamos de acuerdo en la forma en que quiere el gobierno implementar esta medida para darnos la seguridad social el gobierno a través del decreto borrador habla de que pía tarifaria va a implementarse este pago de la seguridad social donde le quiero contar que no estamos de acuerdo ¿por qué? porque la esencia de nosotros son nuestros usuarios y si nosotros atacamos a la esencia al que nos deja prácticamente desarrollar nuestro interés económico que es el usuario si el usuario no coge taxi el negocio no es rentable es como en los camioneros si a los camioneros les sube el flete el usuario del flete va a hacer algo que se le va a ir la clientela entonces van a hacer convenios a otros lados y se pierde esa esencia aquí los taxistas nos va a pasar lo mismo aquí el gobierno quiere atacar a la ciudadanía mire uno mismo es culpable de los dirigentes que elige uno mismo es responsable cuando usted va a votar por personas que no saben de lo que están haciendo que no le duele el pueblo es que mire yo creo que lo esencial del político es el pueblo y si a usted lo elige el pueblo porque lo va a atacar y en este momento estamos viendo que el gobierno nacional está atacando el pueblo porque al incrementarnos a nosotros la tarifa en una mínima que puede valer entre 6.500 y 7.500 para poder implementar ese tema tarifario este tema de la seguridad social está atentando con la esencia de él que es el pueblo es la ciudadanía el que lo puso allá arriba y quienes toman esas decisiones finalmente en el congreso son los congresistas que se van a elegir ahora si esto es que yo un poco en nombre les soy sincero estoy aterrado de ver tanta publicidad y yo digo bueno y usted no podemos ver que estaba allá y cuanto yo allá si solo aparecen cuando hay campañas políticas solo aparecen para eso y para cuando salen la mascada como dice dicen por ahí los algunos compañeros la mermelada cuando sale la mermelada a ver como voy yo el se ve como voy yo doctor Rivas frente a esta a esta problemática de punto de vista jurisprudencial constitucional es posible que el gobierno tenga las facultades y también por qué no decir los secretarios de tránsito los ministros de transporte de ir cambiando e ir inventando modos de implementación de normas que a veces uno diría van contra el principio fundamental que señala en la constitución el derecho al trabajo el derecho a la propiedad el derecho a la seguridad mire la política colombiana y de pronto me toca hablar a mi yo estudié en Europa yo estudié en Francia y ser taxista en Francia es algo demasiado grandioso tienen todas las seguridades tienen un mes de vacaciones para toda su familia hablan dos idiomas la cultura que ellos tienen es pero pues son 15 siglos que nos llevaban antes de que nos descubrieran a nosotros los congresistas nuestros como yo dice los gremios son gente mire lo que sucede en Cali en el valle ahora que usted toca las vallas mire toda la valla son congresistas que están invadiendo el voto del valle del cauca porque la gente del valle del cauca no quiere votar por los congresistas vallecaucanos así de sencillo llámese quien quiera y todo porque yo estoy haciendo campaña política para X política que no es del valle del cauca y que yo sé que los compañeros del valle del cauca por medio del canal 2 se van a dar cuenta de eso pero es exactamente por eso porque ellos están legislando en contra de los vallecaucanos estamos tremendamente fregados frente a eso entonces mire el don pedro lo dijo muy claro el que es transportador claro el contrato laboral el contrato laboral del taxista es algo atípico no tiene por qué solamente ellos lo conocen porque no se unen con los gremios y le dice al gremio el congresista que fue elegido don pedro no salió pero salió un congresista qué es lo que hay que hacer con él con el congreso mire quién legisla sobre los combustibles en este momento no sé si será un experto en transporte o lo que sea el doctor Velasco que está buscando el senador del cauca no sé don pedro sobre eso entonces qué pasa ese contrato como de pronto para ellos es jugoso que un taxista se gane un millón doscientos o un millón trescientos mientras otro se gana seiscientos mil pesos mensuales entonces dicen de aquí es que le vamos a sacar la seguridad pero mire lo que dice el decreto borrador que eso ya lo tienen demasiado estudiado el decreto borrador es que si los taxistas se lo dejan meter como dice don pedro y los dejan meter en ese canasto los arreglan en ese canasto ya mire vía tarifaria finalmente entonces vamos a hacer nosotros que en un momento necesitamos tomar un taxi entonces tenemos que pagarle la seguridad social tenemos que pagar el contrato de trabajo y pagar el contrato de trabajo implica pagar unos operadores montarle otro personaje a los transportes no terrible y ya vemos cuáles han sido los resultados bueno en estos últimos minutos don Pedro Aguilar y usted que es representante gremial del transporte particularmente de los camioneros pero que de alguna forma conoce porque me decía fuera del programa que también ha sido busetero que ha tenido buses y también ha tenido taxis correcto bueno ya usted conoce todos los modos de transporte cuál es como qué podemos esperar los colombianos y en particular los transportadores de la posición de usted los líderes gremiales frente a esta problemática que tenemos en la mano mire yo yo tengo la oportunidad y soy un bendecido de Dios de tener mis amigos taxistas y en lo posible que hemos tenemos que ir de la mano porque aquí está el decreto borrador que le van a aplicar a los camioneros que es prácticamente similar entonces yo digo que hemos estado en Bogotá con los amigos taxistas estamos en Cali estamos en Armenia estamos en Pereira ¿por qué? porque entre todos tenemos que dar esta batalla esta batalla hay que ganarla porque empezó la privatización de los otros modos de transporte como el taxi individual y la carga entonces nosotros que vivimos que conocemos que pertenecemos a este sector somos las personas que de una u otra manera tenemos que dar la batalla tenemos que ganarla no solamente por el bien de todos por el bien del pueblo colombiano que es lo más importante porque lo han dicho ya vamos a volver el taxista demasiado costoso no competitivo entonces aparecen aquí unos operadores en camiones o en taxis diciendo nosotros nos quedamos con el negocio pasamos a ser contratados pasamos a ser simplemente ver la plata pasar entonces abramos bien el ojo señores taxistas abramos bien los ojos una última pregunta antes de cerrar el programa don pedro ustedes habían anunciado que había un inminente paro de transportadores esto finalmente se neutralizó a ver nosotros estamos en asamblea permanente hasta que no se trase una política clara en combustibles nosotros hemos trabajado de la mano del ministerio de minas y energía y hemos trabajado de la mano del gobierno para cambiar la política de convencer que es una política que sea una política social en los combustibles no una política para volver todos los días más rico ecopetrol acuérdese ecopetrol ya no es de los colombianos Colombia tiene una participación pero si miramos y desglosamos miremos a quienes que estamos volviendo ricos con nuestro trabajo correcto bueno amables inteligentes recuerden que este programa es un aperitivo para abrirle a usted el apetito por informarse para que usted informado piense y tome decisiones siempre en función del bienestar colectivo y recuerde que este programa usted lo ve en repetición el mismo día en dos horarios distintos al mediodía y en la noche y además nos puede localizar en www.canal2.co para todo el mundo y nuestro programa queda en el portal del canal para que si no nos pudieron ver hoy o al mediodía o por la noche nos pueden ver en una semana en dos semanas en tres semanas y allí quedan los testimonios de este periodismo ciudadano en el que el canal 2 con Fede Tascol la federación de taxistas de Colombia y con el grupo multisectorial gremio empresarial vallecaucano que está apostando por un liderazgo diferente desde la sociedad civil estamos empeñados en adelantar buscando que el ciudadano como usted y como yo esté mejor informado y por sobre todo que desde aquí desde donde originamos la información haya solo el propósito de informar y no de vender encapsulada información que está a favor o en contra de determinados intereses el único interés que tiene el canal 2 el canal de nuestra gente es fomentar la democracia económica y social y la democracia económica y social se fomenta si formamos ciudadanos como usted y como yo que seamos capaces de defender nuestros derechos de la democracia y social y social y social y social y social y social ¡Gracias! Gracias.